Gracias por seguir con nosotros este miércoles. Los principales líderes religiosos de Francia transmitieron hoy un mensaje de unidad y solidaridad tras una reunión con el presidente François Hollande. Esto luego de un ataque de extremistas islámicos contra una iglesia católica en el que degollaron a un anciano sacerdote. Buenas noches, es un gusto para mí poderles informar del acontecer internacional. Esta es nuestra agenda informativa. Hollande sostuvo esta reunión con líderes católicos, ortodoxos, musulmanes y judíos para celebrar una ceremonia conmemorativa. Dos agresores tomaron rehenes el martes en una iglesia en la región nororiental de Normandía durante la misa de la mañana. Después de que el sacerdote fuera asesinado, la policía mató delante de la iglesia a los dos agresores, uno de ellos un hombre de la zona, el cardenal André Vint, arzobispo de París, pidió a los católicos que superen el odio que llega a su corazón y no entren en el juego del grupo extremista Estado Islámico que quiere enfrentar entre sí a los hijos de una misma familia. Los residentes del pueblo colocaron velas ante el ayuntamiento y pidieron la clase de unidad que ha reclamado el presidente Hollande en los últimos meses. El grupo Estado Islámico difundió un video en el que los dos hombres, presentados como los autores del asesinato del cura de una iglesia en Francia, juran lealtad al jefe de la organización yihadista. En el video difundido por la agencia AMAC, órgano de la propaganda del Estado Islámico, se ve a los dos jóvenes junto a una bandera de la organización con barba y se presentan con los nombres de guerra de Abu Omar y Abu Halili y juran obediencia al jefe del grupo, dándose la mano. El papa Francisco advirtió que el mundo está en guerra, pero por intereses, no por la religión, tras el impactante asesinato del cura en Francia a manos de los yihadistas. El pontífice argentino inició su visita en Cracovia de cinco días con un pedido fuerte y directo al gobierno polaco, al que reclamó que reciba a los que huyen de las guerras y del hambre. Una multitud entusiasta de jóvenes con banderas y camisetas de Guatemala, Brasil, México, Costa Rica, entre otros, saludó con aplausos y gritos el paso del papamóvil por el casco histórico de la ciudad. El Congreso de Honduras nombró una comisión encargada de elaborar una propuesta para que el Tribunal Electoral someta a consulta popular la posibilidad de reelección presidencial consecutiva, informó la institución. La exclusión de numerosos deportistas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, conforme a la demanda del Comité Olímpico Internacional, bajará la intensidad de la lucha por las medallas, estimó hoy el presidente ruso Vladimir Putin. Es evidente que la ausencia de los competidores rusos, líderes en muchas disciplinas, claramente baja y bajará la intensidad de la pelea y del espectáculo. Hoy el atletismo es el que está en la situación más difícil. Hoy estamos inhabilitados, sin evidencia, cruelmente. Así llegamos al final de las Noticias del Mundo. Soy Alejandra Martínez, para mí fue un gusto acompañarlos a esta hora. De regreso a nuestro país, el séptimo foro regional es Jipulas y los nuevos desafíos para la democracia contó con la participación del presidente Jimmy Morales, también de exmandatarios e invitados internacionales, entre ellos expresidentes de Chile y Costa Rica. ¿Cuál es el contexto en ese momento que rodea en este histórico del 86 y la foto de los de ese entonces joven del presidente que se asombra en el pancón y que hemos visto acá reproducidas? Ese contexto y ese momento son distintos a eso. Los permanentes son los valores, los principios que inspiraron a estos cinco presidentes que siguen hoy más vigentes que nunca, pero que interpretarlos a la luz de hoy nos obligan a tener... Se llevó a cabo el séptimo foro regional Esquipulas como parte de la iniciativa 30-20 que busca el diálogo y la reflexión a estos 30 años de los acuerdos de paz en Centroamérica y 20 años en Guatemala. La inauguración del evento estuvo a cargo de Jimmy Morales y participaron exmandatarios de Chile, Ricardo Lagos, Costa Rica, Laura Chinchilla, el primer expresidente de la época democrática en nuestro país, Vinicio Cerezo, y el expresidente y ahora alcalde, Álvaro Arzú, firmante de la paz. Lagos, el exmandatario chileno, dio un emotivo mensaje sobre los acuerdos políticos de mediano y largo plazo. El foro concluyó con el debate nacional Después del tsunami, ¿Hacia dónde vamos? Visiones para una Guatemala. Por una Guatemala en paz, Laura José Ortiz y Héctor Chutu. Cuando regresemos le llevamos a un viaje por San Cristóbal el Alto en Totonicapán. Vamos a la publicidad, ya venimos. ¡Gracias!